Bueno, nuestro siguiente orador es el ingeniero Matías Madorno, de la empresa MVMED, una empresa nacional. Hace unos años comenzó con el desarrollo de sistemas de monitoreo respiratorio. Matías es ingeniero en informática del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, después se especializó en diseño de equipos médicos, hizo también su doctorado en el ITVA, y bueno, después inició esta empresa, MVMED, y ya tiene equipos que se exportan a Canadá, a Europa, tiene auditorías unificadas en varios países, y bueno, es un placer contar con esta presentación. Adelante Matías. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación para estar acá. Bueno, efectivamente, nosotros diseñamos, fabricamos este monitor de mecánica respiratoria. Lo que buscamos es, mucho del monitoreo que tienen los pacientes ventilados está en el mismo respirador. Entonces, nosotros buscamos los parámetros más avanzados que les interesa a los médicos tener, sobre todo en los pacientes más complejos, y esos parámetros los incorporamos al equipo para que el médico termine teniendo los parámetros que quiere medir en los pacientes más complejos que normalmente no tienen en el respirador. Y esto fue un poco la evolución de estar en contacto con los usuarios. Nosotros empezamos a hacer un monitoreo más sencillo y en función de preguntarle a los usuarios, ¿qué te interesa medir? ¿qué es lo que querés ver? Y así fuimos agregando, primero, la presión esofágica para medir el trabajo respiratorio, la presión transfulmonar, desarrollamos un algoritmo de medición de porcentaje de asistencia, y todo en función de ir viendo qué es lo que quieren nuestros usuarios. Por otro lado, empezamos a sincronizar los datos con otros dispositivos. Lo primero que fue un camnógrafo, un mainstream, entonces, tomando la información del camnógrafo menor o más la información mecánica, podemos empezar a calcular la camnografía volumétrica. Otros parámetros también avanzados que se fuimos incorporando fue la medición del estrés índec, para ver si está ahí sobre distensión o colapso del violar del paciente, presión gástrica, para ver cuánta fuerza está haciendo con el diafragma y cuánto con los músculos accesorios el paciente. Y el último chiche que agregamos es para medir por tomografía de impedancia a dónde está yendo el aire dentro del paciente. Bien, bien. El monitoreo. El monitoreo a los pacientes nos permite mejorar la eficiencia. No es que uno le conecta el monitor al paciente y al paciente está mejor, sino que a partir de la información que uno obtiene del monitoreo, puede elegir estrategias que mejoran el pronóstico del paciente. Entonces, al mejorar el pronóstico del paciente, reducir los días de ventilación mecánica, terminamos teniendo una reducción de gastos. Si nosotros logramos evitarle una complicación al paciente, todos los costos asociados a esa complicación se van a evitar. Si la cama queda libre antes, esa cama va a estar disponible para otro paciente y así vamos a tener un uso más suficiente de los recursos para proveer la salud. Bien. Así que ahora los invito a que veamos un poco cómo funciona el software, cómo es todo lo que está pasando adentro del equipo. Esto es un diagrama en bloques del equipo, donde esto en verde sería el equipo en sí mismo, el hardware, que tiene dentro un micro rechazador donde se ejecuta el firmware. Y ahí es donde empezamos, donde hay ya una buena parte del software. Por otro lado, tenemos otro software que corre una computadora fuera del equipo, que va a ser para decisión y otro para revisión. Entonces, hoy en día, un equipo que, por más que nosotros vendemos un hardware, lo que vendemos es un monitor, termina siendo un 80 o 90% del tiempo de desarrollo está dedicado al software más que al hardware. Por supuesto, el hardware es fundamental. Entonces, dependiendo del modelo, tendremos más accesorios conectados al dispositivo y estos van a estar directamente adquiridos en el mismo monitor. Esto se va a transmitir al software que va a correr a la computadora y acá pasamos a incorporar un nuevo desafío que es sincronizar estas señales que adquirimos en nuestro monitor con señales que vienen de otros dispositivos. Por ejemplo, el módulo de tomografía, el módulo de camnografía y una cosa que nos integramos hace poco es la interfaz con los respiradores Drager. Nos pasó con Drager Alemania que nos dijo, nosotros no podemos medir presión esofágica, no podemos participar de las licitaciones, necesitamos presión esofágica. Y entonces, al nosotros tomar esa información de los respiradores podemos sincronizar la información que generamos nosotros, a la que ellos ya tienen, y así poder incorporar la información. Todo esto se guarda en un archivo binario que después puede ser levantado y reprocesado para que el usuario pueda ver. Lo que nos pasa es, medimos muchas cosas, muchas cosas avanzadas, termina siendo mucha cosa nueva que está viendo el médico, entonces no terminás viendo todo. Entonces, mientras estás midiendo, estás atento a una situación, después es interesante ver, ok, yo estaba estudiando qué pasaba con la relación de la, no sé, no sé, el estrés cinder, cómo cambiaba con los distintos niveles de PIB. Y después, pero qué pasaba con la camionografía volumétrica en ese rato. Y al poder levantar y reprocesar toda la información, nos permite poder analizar todo a un mismo momento. Entonces, podemos rever toda la información a los pacientes. Como los pacientes que normalmente se miden son pacientes complejos, nos pasa esto bastante de poder revisar qué es lo que estaba pasando. Muchos de nuestros usuarios hacen investigación, y entonces poder exportar los archivos a un formato de texto para poder levantar un programa de estadística o hacer un análisis diferente al que hacemos nosotros, es una cosa que también les gusta. Bien. En el firmware, nosotros el cálculo como lo fuimos haciendo es por etapas. Nosotros pasamos a tener la información, a medida que vamos calculando distintas cosas, va a estar disponible distinta información. Entonces, en un proceso de adquisición, cuando se toma una muestra de información, vamos a tener una señal de flujo y una depresión, y a partir de esto vamos a poder calcular el volumen, cómo son los cruces por cero, para ver si está empezando o terminando una inspiración, y si hay flujo o no. Y a partir de eso, entonces vamos a saber, cada vez que cruzó el flujo en forma positiva, entre dos de esos, vamos a poder calcular cuánto dura la respiración. Y en función de eso vamos a poder calcular la frecuencia. Y así se van encadenando en cascada los distintos parámetros. Esto todo se procesa en un ciclo de adquisición del sistema. Bien, esto termina mostrando, esto es el monitoreo más básico del equipo. Normalmente lo tienen al respirador, la ventaja es que si le sacan el respirador, sacan el monitoreo, con nosotros podrían seguir midiendo. Bien, bien. Ahora, después empezamos a agregar cálculos más avanzados. Entonces, a partir de la señal de presión esofágica y de, sincronizándola con la señal de flujo, podemos calcular volumen, podemos empezar a calcular conociendo las constantes mecánicas del paciente, las presiones de retraso elástico, y así podemos calcular el trabajo que está haciendo el paciente. Y entonces, estos son dos gráficos, el producto de presión-tiempo y el diagrama de Campbell, que nos permiten ver cuánto trabajo está haciendo el paciente. ¿Qué es el objetivo último del respirador? Nosotros conectamos el respirador al paciente para reducirle el trabajo. Ok. ¿Cómo le medimos el trabajo al paciente? Bueno, esta es la forma. Que, en general, se hace una observación más clínica, pero si uno lo quiere objetivar y quiere tener una medición, lo hace a través de un balonsofágico. Y nosotros, el avance nuestro fue hacerlo en tiempo real. Entonces, esta tecnología de medición viene de los 60, pero se hacía en papel, se integraba, se medían los pacientes y una semana después tenían los resultados de cómo estaba el paciente hace una semana. Que para la investigación está bien, pero si quieren tomar una decisión terapéutica, necesitan una respuesta un poco más rápida, sobre todo para los pacientes en terapia intensiva. Bien, bien. Tenemos acá, este es el estrés índec, que lo que busca es analizar el comportamiento de la curva de presión cuando se ventila al paciente con un flujo constante. Entonces, lo que hace es analizar la curvatura de la curva de presión de la viera, la presión transpulmonar, para ver si está colapsando o sobre distendiendo. Y esto, desde el punto de vista interno, es una regresión no lineal. Entonces, el procesamiento que hay que hacer por cada respiración se empieza a incrementar. Bueno, bueno, finalmente llegamos a la caminografía. Acá lo que estamos es sincronizando dos señales, o dos fuentes de señales. Una es nuestro monitor, que mide el flujo, presión, volumen, presión esofágica y demás. Y por otro lado, la señal de caminografía, que vienen en dos dispositivos distintos que hay que sincronizar, y además vienen en bases de tiempo distintas. Una es 256 muestras por segundo contra 100, entonces empieza a ser más complejo. Acá el desafío fue lograr una buena sincronización y poder acá hacer todos los cálculos de medición. Bien, y lo último. Agregamos, hasta ahora estamos viendo siempre información absoluta, estamos viendo el total de lo que está pasando el paciente. Nosotros tenemos 300 millones de unidades alveolares. Y cuando medimos normalmente el respirador, tomamos un valor. Entonces, las 300 millones de unidades, las vemos que todas se comportan de una misma forma y tenemos un solo valor de compliance, un solo valor de resistencia. Y eso representa las 300 millones de unidades. Al agregar la caminografía por impedancia, lo que hace es, a través de una inyección de corriente eléctrica, genera un mapa de cómo varía la resistencia eléctrica del paciente. Como el aire no conduce electricidad y el tejido conduce bien, las variaciones de esa resistencia o la impedancia va a ser donde está yendo el aire. Entonces, podemos ver dentro del paciente dónde está yendo el aire. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una parálisis de afragmática unilateral, entonces se ventila más con el pulmón izquierdo que con el derecho. Entonces, podemos ver efectivamente dónde está yendo el aire. Y esto nos abre una puerta enorme de cómo mezclar información absoluta que tenemos, única del sistema respiratorio medido en la mecánica tradicional, más cómo se distribuye el aire dentro del paciente. Sumado a que además viene de otro, de un tercer dispositivo, entonces es otra señal que hay que sincronizar con una base de tiempo muy distinta, porque acá tenemos 50 imágenes por segundo, y empieza a ser todo un nuevo desafío que hay por delante. Bien, bien, eso es en cuanto a la adquisición de los datos. Toda la información se guarda y se guarda las señales crudas. Y eso tiene una gran ventaja que cuando se reprocesa un archivo, se vuelve a levantar y se vuelve a recalcular las cosas. Eso nos permite que a medida que vamos agregando nuevas mediciones en las distintas versiones de la evolución del dispositivo, se pueden adquirir e incorporar las mediciones nuevas sobre mediciones viejas. Así que bueno, muchas gracias. Hola, Gustavo, mi nombre. Tengo una preguntita. Está bueno eso de obtener los datos actuales y las curvas de la evolución de cada paciente en ese momento. Pero pasa mucho que uno lo que necesita saber es el índice de asincronía. Y eso es difícil. Sé que trabaja en algunos algoritmos y demás para saber en qué porcentaje es el índice de asincronía. Porque uno no ve el paciente en las 4 horas, ni 10 horas, ni 6 horas, ni nada. Es un momento, un ratito y nada más. ¿Trabaja en algún algoritmo para detectar índices de asincronía? Sí, sí. Acá lo que se presentó son todas las cosas que están disponibles comercialmente. Nosotros, desde que se creó la empresa, siempre tuvimos por lo menos una persona trabajando en investigación para desarrollar cosas. Todas las cosas que están acá en esta presentación son consecuencias de esa investigación. Y hacer llegar ese resultado de algo que era, en principio, una inquietud de cómo puedo evaluar esta circunstancia, eso llevarlo a que se use en forma clínica para tomar una decisión sobre un paciente en forma clínica. Con el índice de asincronía es una cosa que está creciendo muchísimo, sobre todo desde un trabajo de Blanche que mostró que hay una correlación entre el índice de asincronía y la mortalidad. Que no se sabe si es que los que están peores tienen más asincronía o si tienen más asincronía le genera ese aumento de mortalidad. Así que sí, nosotros estamos trabajando en conjunto con el laboratorio de la Universidad de Toronto, en Canadá, en un algoritmo de no solo detección de asincronía, sino además la cuantificación del esfuerzo asociado a la asincronía. Las asincronías del paciente respirador son muy variadas y no todas son iguales, pero no es lo mismo un esfuerzo inefectivo o una sobreasistencia que un trigger reverso donde el paciente en vez de estar ventilado a 6 mililitros kilo vuelve a disparar respirador y genera 12 mililitros kilo, que eso está demostrado que aumenta la mortalidad. Entonces, hoy nuestro algoritmo está focalizado en la detección del trigger reverso y si el trigger reverso tiene esfuerzo efectivo o genera un doble disparo. Eso hicimos una primera aproximación que nos dio muy bien, eran pocas señales, pero la sensibilidad de la sensibilidad era muy alta y usamos un algoritmo basado en lógica difusa. Lo otro es, que no vi bien, cuando tenés la curva de tres índexes, ¿dan número o se puede ver pendiente, ascendente o descendente de curva para saber reclutamiento o sobredistensión? Las dos cosas. Se grafica arriba la curva de flujo porque lo que hace el algoritmo es promedia una curva sobre la otra, el ciclo inspiratorio, y sobre ese promedio se asegura que el flujo sea estable. Si el flujo va a cambiar, va a cambiar la curva de presión. Entonces, si el flujo es estable, sobre la porción que es estable, analiza la curva de presión, que es lo que se dibuja abajo, que está dibujada la curva de presión de la vía aérea y la presión transpulgonar. Y después, sobre esa curva calcula la regresión no lineal, que es una potencia, y el exponente va a ser el índice. El stress index es el exponente de la potencia de la curva de la vía aérea y está reportado ahí el costo. Y sí, hay varias condiciones de, el cuadrado de la regresión tiene que dar más de 95, y tiene que ser por lo menos la farsa estable, tiene que ser más de un tercio de todo el ciclo. Hay varias restricciones que ha establecido Grasso en sus publicaciones, y eso es lo que se siguió. Y si no se cumple cualquiera de estos criterios, lo informa el software. Mi nombre es María, yo soy del Hospital Garrahan. Una pregunta, ¿se ha utilizado en pacientes pediátricos? ¿Hay un mínimo de peso? ¿Cuál se ha utilizado? El equipo se diseñó para los pacientes adultos. Con los pacientes pediátricos se ha utilizado, y en general nosotros recomendamos más de 25 kilos, que son chicos bastante grandes para tener terapia pediátrica. Con chicos más chicos se puede usar, ahí aquí también cuenta el espacio muerto del sensor de flujo, que si es una medición más o menos corta se podrá manejar. Y después el sensor de flujo, como está diseñado para pacientes adultos, es menos sensible los flujos cercanos al cero. Entonces depende del patrón de flujo que tenga el paciente, si se va a poder usar o no. Entonces se podría usar en pacientes más chicos de 25 kilos, pero hay que ver cómo está ventilado. Por una respiración superficial le va a costar más medir, si está ventilado va a ser más fácil de detectar. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias, Matías. Le pido nuevamente un aplauso para él. Gracias. Gracias. Gracias.